Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en mi canal de YouTube. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Oigan, yo sé que no subí video el miércoles, pero he andado como loca corriendo con las grabaciones, pero bueno, aquí hay video con una gran invitada que la están viendo en pantalla, una persona a la que admiro, quiero, aparte es una gran amiga. Ya tengo mucho tiempo sin verla, pero ahora sí que los horarios de trabajo a veces uno no permite, pero la amistad ahí sigue. Y en esta ocasión en mi canal de YouTube por primera vez me acompaña mi gran amiga que es actriz, conductora, modelo, influencer, conferencista, se viste increíble, es una gran amiga, ama a los perros, está conmigo Luz Rincón, bienvenida. Ay, amiga, todo eso, todo eso. Y más, amiga, y más, muchos pretendientes también, entonces, guapa, o sea, ¿qué más? Me cansaría, amiga. ¿Qué más? Pues felichingona, la verdad, eso así me autodenomino yo como una felichingona porque soy muy feliz, muy afortunada, muy bendecida y feliz más todavía de estar aquí en línea contigo, amiga, pues como dices, tiene mucho que no nos vemos, pero igual te veo brillando en las redes, como siempre, no hay más una mujer tan hermosa por dentro y por fuera como tú, no podría esperar menos que brillar todo el tiempo, así que te amo también, te admiro, te respeto, te valoro muchísimo, así que todos los piropos son completamente correspondidos, espejito, espejito. Gracias por tus lindas palabras y sí, amiga, yo sé que nos hemos abandonado ahí un poquito, pero bueno, tú me entenderás en este medio en el que estamos, pues a veces hay que sacrificar cosas, yo también te he visto que has andado viajando, eres una mujer que cambia mentes y tanto es que de verdad yo le decía a Luz, por favor, espérame si te quiero hacer la entrevista, pero déjame acomodar mi agenda porque este es un tema bien importante del que vamos a hablar, porque traes una campaña bien bonita, creo que es una campaña muy positiva y más por lo que hoy en día se está viviendo en las redes sociales porque se han apoderado de todas las generaciones, amiga, y no me dejarás mentir que yo creo que hasta nosotras mismas, no sé si te ha pasado que de repente vemos la vida perfecta de alguien y de repente se autoestima que detenemos o creemos que tenemos, pues nos llega a dar un bajón en decir ¿por qué yo no tengo esto? ¿por qué yo no soy igual que ellas? O sea, hay tantas cosas, tantas chicas que tienen hasta un buen cuerpo, una gran vida, viajan, van a los mejores restaurantes y a veces uno no tiene la posibilidad de este tipo de cosas y creo que nuestra salud mental, emocional y hasta nuestro amor propio están en juego y pueden llegar a un momento muy difícil y delicado en poner en riesgo nuestras vidas. Así es, amiga, pues justamente este tema de la campaña es porque en los últimos años está comprobado que los casos de ansiedad, depresión y de suicidio han aumentado, definitivamente tiene que ver el tema de la pandemia que nos arrastró a todos de una u otra forma, pero sí nos deja ver que las personas que deciden gastar cierto tiempo scrolleando la pantalla del celular, es una causa justamente por la cual han aumentado los casos de suicidio, depresión y ansiedad, ¿por qué? Porque la gente decide estar en su celular viendo las vidas perfectas de todo lo que ven en las redes sociales cuando la verdad es que no es así. La finalidad de esta campaña es justamente generar conciencia de que no todo lo que ven en las redes sociales es real, de que todos somos seres humanos, de que todos pasamos por momentos difíciles, vulnerables, que todos tenemos inseguridades, hasta Lady Gaga y de que, como dice Jim Carrey, es como ojalá todos fueran famosos, todos fueran ricos para que se den cuenta de que ni la fama ni el dinero son la felicidad. Entonces, amiga, aquí lo que queremos hacer es abrir esos temas de conversación para que la gente se sienta identificada y diga, ay, güey, o sea, nunca me imaginé que Luz Rincón padeciera esas cosas, ¿no? O que cualquier TikToker que tú sigas, que tú admiras, que piensas que tienen la vida perfecta y que, ay, ¿por qué no soy yo como ellos y demás? Que no, o sea, justamente las charlas que duran 11 minutos nos comparten todos los influencers que invitamos en cuatro puntos básicamente. Uno, nos comparten alguna inseguridad que tienen, ¿no? O sea, como te decía, hasta Lady Gaga tiene inseguridades, ¿no? No le gusta su cara, no le gusta, o sea, todo el tiempo nos estamos quejando. Si tienes el cabello chino, porque lo quieres tener lacio. Si tienes el cabello largo, porque lo quieres tener corto. Que si tienes mucha pompa, porque tienes mucha pompa. Que si no tienes, porque no tienes. Entonces, nunca estamos contentos los seres humanos con lo que tenemos y deberíamos enfocarnos mucho más en todo lo que tenemos, porque te aseguro, amiga, que la mayoría de todos los seres humanos tenemos mucho más de lo que necesitamos para ser felices, pero nos enfocamos siempre en lo que no tenemos, lo cual es sumamente egoísta y triste y malo. O sea, por eso queremos impulsar esta campaña. El segundo tema que nos tocan los influencers es que nos comparten un momento vulnerable de sus vidas. Todos hemos pasado por problemas vulnerables. Yo siempre les digo, feliz chingones, valoren sus problemas, porque de verdad, o sea, por ejemplo, ahora que me pasó, un día antes de mi cumpleaños, que venía una amiga de tu nube, al final no pudo venir, que se me cayó el café, que me pegué en el dedo chiquito con el sillón. O sea, cositas así que uno llega fastidiado y nefastiado a tu casa, que dices, güey, o sea, estos problemas que yo pensaría que tuvo un día pésimo no son nada. O sea, hay gente que está en la cárcel, hay gente que tiene familiares que se están muriendo, hay gente que tiene problemas económicos bastante severos, hay gente que está pasando por problemas muy, muy complicados y de verdad que no tenemos cara ni derecho a estarnos quejando todo el tiempo de las cosas. Entonces, han pasado cosas muy bonitas, hay gente que, por ejemplo, nutriólogos, que son ahora generadores de contenido, que se dedicaron al tema de la nutrición. ¿Por qué? Porque padecieron bullying todas sus vidas por el sobrepeso, por ejemplo. Hemos tenido influencers como Bernardo Feta, que nos compartió un momento súper vulnerable en sus vidas, donde era muy exitoso, donde tiene un nivel socioeconómico que no le faltaba nada. Y de pronto, unos días antes de Navidad, lo detuvieron y estuvo en la cárcel tres meses. Y él nos comparte cómo nunca había valorado un plato de sopa caliente, literalmente, hasta que estuvo en la cárcel, ¿no? Nunca había valorado el tema de ir al baño y de tener papel en el baño. O sea, cosas tan pequeñas, amiga, que de verdad pasamos por, o sea, que pasamos por hecho o que no valoramos y que no les damos la importancia que tienen. Pero eso no lo vemos, porque ahorita que mencionas a Bernardo, pues obviamente yo lo sigo, ¿no? En TikTok, o sea, es una persona que tiene muchísimos millones de seguidores y todo lo ves a él tan perfecto, su vestimenta, su carisma. Y qué dices, o sea, pues él cuando está triste, ¿no? ¿Qué lo hace sentir triste? Todo lo vemos perfecto. Pero ahorita que mencionas eso, que pues de alguna u otra manera estuvo detenido y que empiezas a valorar ciertas cosas, eso nosotros no lo vemos. Entonces eso también tiene que afectar a uno, ¿no? A toda esa gente que nos sigue, que no sabe si ni siquiera le metemos filtro a las fotografías. O sea, creo que tú y yo, Luz, bueno, tú eres un poquito más que comparte más cosas de su vida privada y de cómo se siente. Pero en mi caso, lo que yo subo a veces en las redes sociales, todo es bien bonito y que estoy en el trabajo. Pero a veces llego a la casa y lloro, ¿no? O sea, me siento triste o me siento vacía por dentro, pero das una cara en tus redes cuando realmente no estás bien emocionalmente o no sabes si a lo mejor y estás pasando por un problema familiar, nadie lo sabe. Y sin embargo, o sea, cómo tratamos de decir, estamos bien, soy hermosa, soy este, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor y nos faltaría un poco más de empatía con las demás personas y demostrar un poquito más lo que realmente somos. Completamente, amiga. Y de pronto, pues, uno se encuentra en la calle con gente, pues, enojada, triste, seria y uno juzga, ¿no? O sea, ¿qué hay? Sí, qué genio. Entonces, aumentando madres en el tráfico y demás, ¿no? Entonces, de pronto siempre les digo, es un tema bien importante trabajar con ese blindaje emocional, de no tomarte las cosas personales, porque uno no sabe lo que está pasando las, lo que están pasando las demás personas, ¿no? Y que siempre va a haber algo, amiga, que uno no sabe. Por eso quiero, de cierta forma, normalizar y hablar de estos temas e invitar a la gente que siempre solamente está compartiendo las selfies en los lugares, en los mejores lugares, con los mejores platillos y demás. Pero, güey, no llegas a tu casa diciendo, güey, a pesar de todo esto, me siento vacía, me siento triste, ¿no? Tenemos un amigo en común que me encanta mencionar este ejemplo, amiga, porque fíjate lo que son las cosas. No sé, no voy a decir su nombre, pero él es muy famoso, él es probablemente una de las personas con las que siempre que salgo, no podemos avanzar tres pasos, amigas, sin que le estén pidiendo fotos. O sea, raramente hoy conocen tanto a una persona, pero a él sí lo conocen. Su nombre empieza con Luis y termina con Tobar. Y lo amo, o sea, nos amamos, de verdad, tenemos una amistad súper bonita, pero fíjate lo que son las cosas. Él me habla, Lucecita, ¿dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás ahora? No, pues que estoy en Colombia, que estoy en Tulum. ¿Y sabes qué me dice? Me dice, ay, Lucecita, yo quisiera tener tu vida. Y le digo, ¿puedo decir groserías, amiga? Pues ya dije un chingo, ¿verdad? Es que no sé si aquí en YouTube no las censuren. No, no las, no, no, sí. Bueno, este, me dice, yo quisiera tener tu vida. Y así yo, yo le digo, ¿cómo, cómo eres? O sea, tú que eres súper famoso, siempre tienes proyectos, todo el mundo te conoce, este, pues no te va nada mal. ¿Sabes cuánta gente quisiera tener tu vida? O sea, y tú diciéndome a mí que quieres tener mi vida. Y lo que pasa con él es que, pues como trabaja tanto, todo el tiempo están llamados, todo el tiempo está desvelándose, todo el tiempo se está levantando temprano. Claro, trabajando por su sueño, porque eres muy bueno y demás. Pero llega un punto en el que se enferma, ¿no? La gente se enferma. ¿Y cuándo tienes tiempo para disfrutar todo eso? O sea, no tienes ni tiempo y todo el dinero que haces, no tienes cómo gastártelo. Entonces, yo la verdad, después de que salí de Grupo Fórmula, amiga, yo me fui a Tulum, yo dije, ay, bye. O sea, de que estar en chanclas y casi encuerada con unos shorts, sin que nadie te conozca y sin que nadie te pregunte quién eres, cuántos seguidores tienes y demás. Para mí fue como un alivio al alma y fue como una lección de vida también de decir, realmente para mí la felicidad es libertad, ¿no? O sea, poderme levantar a la hora que se me encha la gana, tener salud, poder ir al gimnasio dos, tres horas, irme de viaje y demás. O sea, menos reconocimiento, menos ego, más vida, más cosas que me hacen realmente feliz. Pero aún así, aunque te vayas de viaje, y la verdad es que sí, muchos quisiéramos cuando vemos a Luz Rincón disfrutando de la playa, de los mejores eventos allá en Tulum, en Cancún, pues sí, o sea, la verdad es que sí se te antoja el decir, ahorita estoy enfrente de una computadora y ella está disfrutando de la música, del mar, o sea, ahorita va a su hotel y se acuesta. Pero, por ejemplo, Luz, yo que te conozco, sé cuando has estado rota del corazón y que en muchas ocasiones te ha tocado estar también allá en Tulum. O sea, ahorita que decías que Luis Felipe Tobar decías que yo quiero tener la vida de Luz, sí, o sea, pues Luz trata de, como todo el mundo yo creo, o la mayoría de las personas, trata de verle un sentido a la vida y decir, o sea, a ver, no me voy a quedar llorando, voy a seguir adelante, voy a disfrutar de la vida. Pero a veces tú podrás estar disfrutando también de la playa, pero por dentro también no te sientes bien, ¿no? Que también es válido, también es válido. Es parte de la vida. Justamente lo que quiero lograr con esta campaña es decirle a la gente, a ver, o sea, la vida es una montaña rusa. A veces estás bien, a veces estás muy bien, a veces estás de la fregada, pero es parte de él, ¿no? O sea, tienes que trabajar en blindar tus emociones desde el punto de vista en el que tienes que desarrollar una inteligencia emocional para que puedas atravesar justamente por esas rachas de la vida, que yo he pasado muchísimas, amiga, tú lo sabes, llevo 14 años siendo emprendedora, me ha roto el corazón mil veces, en la pandemia a todos nos arrastró la ola de una u otra forma, pero justamente lo que yo he aprendido a través del tiempo, yo vengo de muchas carencias afectivas económicas, de muchas cosas que, de muchas carencias de mi fase y mi adolescencia, y justamente todas esas cosas me han hecho tener coraje por la vida de decir, ok, si antes no podía elegir qué quería hacer con mi vida, hoy sí lo voy a, hoy sí lo puedo hacer. Y he aprendido que todo pasa, ¿no? O sea, que nada es para siempre. Así que si un día me siento triste, hay veces que me levanto y me dan ganas de llorar y yo digo, ay, ¿pero por qué estás llorando? Pues no sé, pero voy a llorar, ¿no? Y lloras y con las lágrimas uno limpia el corazón y después de llorar te sientes mejor, ¿no? Y llorar es muy bueno porque las lágrimas tienen un nivel muy alto de cortisol, sabes que el cortisol es la hormona del estrés, entonces por eso cuando uno llora después se siente mejor. Entonces llora, claro, llora, enójate, está triste, la tristeza tiene una misión en nuestra vida, ¿no? Enciérrate dos, tres días, una semana, el tiempo que necesites, porque la tristeza te está diciendo que algo no está bien en tu vida, que algo tienes que cambiar, ¿no? Todas las emociones tienen un mensaje en tu vida. Aprende a escuchar esas emociones, pero aprende también a que no estás solo. O sea, ya tocando estos temas de ansiedad, fíjate, hay aproximadamente 11 suicidios al día. Hay aproximadamente 264 millones de personas a nivel mundial con ansiedad. 3.6 millones de adultos padecen depresión solamente en México. Y todo eso, lo que yo les quiero decir es que en el momento que tú sientas que te vas a romper, tienes que saber que no estás solo, que siempre va a haber una persona dispuesta a ayudarte, dispuesta a escucharte, y que busques ayuda, ¿sabes? O sea, yo empecé también esta campaña, además de que por las crisis tan severas que yo pasé de ansiedad justamente durante la pandemia, un primo muy cercano se suicidó, ¿no? Un primo muy cercano se suicidó después de que se cuenta que hoy estábamos bailando y festejando la fiesta del pueblo de allá de Durango, bailamos, echamos relajo, nos la pasamos genial, un momento maravilloso en familia que dices, guau, qué lindo, y una semana después recibo una llamada, de esas que nunca te hacen, ¿no? Que literalmente dices, puta, ¿quién se murió? Porque nunca me hablan, ¿no? Entonces contesto y así de que mi hijita, su primo se suicidó, yo le dije, ¿por? O sea, ¿cómo? Porque, o sea, hay mucha gente que se está muriendo por dentro y no dicen nada. ¿Y cuántos casos de suicidio escuchamos todos los días? Estoy segura que tú conoces a alguien que se ha suicidado, hace dos o tres semanas otra persona. Pero amiga, ¿por qué? Porque tú que conoces de este tema, ¿por qué es tan difícil pedir ayuda? Porque a los seres humanos nos cuesta aceptar el decir, oye, sí necesito ir a terapia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Serán las redes sociales que es más fácil buscar? ¿Cómo salir de una depresión? ¿A realmente acudir con algún especialista y decir, lo necesito? Porque yo conozco mucha gente que se ha encontrado en el hoyo de la depresión y una depresión muy fuerte. Y por más que tú como amigo te trates de acercar y hablar con él y escucharlo, o sea, uno no es terapeuta, ¿no? Uno no es psicólogo. O sea, ellos necesitan ya ir con alguien profesional. Pero es muy difícil convencer a una persona que está pasando este proceso. En tu caso, ¿qué consejo le podrías dar? Es muy difícil, mira, son muchos factores obviamente, pero hay personas, por ejemplo, este chico que se suicidó hace tres semanas de nuestro círculo social cercano, este chico creció solo a mí. O sea, literal, alguien lo adoptó y no tenía familias, ni siquiera tenía alguien que viniera a reclamar el cuerpo era colombiano. Entonces, cuando uno crece solo, no tienes esa costumbre o esa... O sea, sabes que no hay nadie ahí para ti. Entonces, como te sientes solo, pues por eso no pides ayuda, ¿no? Otra cosa es una pregunta, o sea, el suicidio es un acto de valentía o de cobardía, perdón. Es como de, dices, puta, o sea, para que alguien suicide, tiene que tener mucha... O sea, de que, ¿sabes? O, pero tampoco... También es un acto de cobardía porque le dejas el problema a toda la gente que se queda, ¿no? Entonces, la gente no está acostumbrada a pedir ayuda porque probablemente mucho tiempo de sus vidas se la negaron, ¿no? Hay muchas veces que uno pide ayuda y se la niegan. Entonces, cuando uno queda traumado por esas cosas, uno dice, pues, ¿para qué pido ayuda si nadie me ayuda, si yo estoy solo en la vida? Entonces, pues, deciden hacer esto, ¿no? Y justamente impulsamos todo este tema con TikTokers porque está comprobado que una de las causas que han orillado a muchas personas a tener ansiedad, depresión e incluso llegar al suicidio es las redes sociales porque todo el tiempo es una presión social de qué haces, cuántos servidores tienes, qué coche tienes, qué celular tienes, qué marca es tu bolsa, qué marca de zapatos tienes. O sea, neta, tu bolsa no te define, tus zapatos no te definen, la marca de ropa que usas no te define. Lo que realmente te define es tu actitud, es tu energía, es esa resiliencia que tienes de levantarte una y otra vez entre todos los golpes de la vida que ya has pasado demasiados y vas a seguir pasando muchos más. Entonces, prepárate, pero prepárate, invierte, vea este tipo de eventos, fíjate a qué persona sigues, vea, siempre digo, abraza un árbol, vea terapia, toma peyote, ayahuasca, medicina ancestral, no sé lo que sea que te funcione, la meditación, lectura, audiolibros, conferencias. Es un proceso, amiga, que sin duda todos los seres humanos venimos a esta vida a trascender, a autoconocernos y a trabajar. O sea, porque tú te das cuenta que ya sanaste el tema del abandono cuando eras chiquita, pero ahora te falta el tema de balancear tu energía femenina y masculina, y ahora necesitas sanar tu relación con los hombres y ahora necesitas sanar tu relación con las mujeres. Es un tema de nunca acabar, así que por eso es bien importante que te fijes con quién te juntas, qué personas te rodean, qué es lo que ves cada que entras a tus redes sociales y pues que elimines todas esas cosas que te están llevando a perder tu paz mental. O sea, hoy en día realmente la verdadera riqueza es el nivel de paz interior que puede tener cualquier persona cuando llegas a tu casa, cuando vas a dormir, que puedas dormir, que nada te quite el sueño, que puedas ser capaz de respirar hondo y profundo y decir gracias Dios vida universo por este día tan maravilloso, gracias por esa comida que tuve el día de hoy, gracias por esa sonrisa inesperada de una persona caminando en la calle que ni siquiera conocía, gracias por este momento que tuve oportunidad de conectarme con mi amiga que tenía muchísimo que no veía y mientras tú más te enfocas en estas pequeñas cosas, te juro que te empiezan a pasar más cosas así. Ahora justo que festejaba mi cumpleaños me pasaban cosas maravillosas amiga de que justo cuando íbamos a pagar toda la cuenta de la cena y los drinks y todo, de pronto llega el mesero y dice señorita su cuenta está saldada y yo ¿cómo? ¿quién la pagó? y entonces llega un chico, amiga, un chico que literal conocí una noche que la pasamos padrísimo y bailamos, nos cantamos, nos reímos de más y me lo volví a encontrar ahí en el lugar en donde estábamos y me dijo estás festejando tu cumpleaños, ¿verdad? y yo sí y ya así se quedó y después regresó y pagó la cuenta. ¿Por qué pagó la cuenta? O sea, lo conocí, lo vi una vez en la vida, ¿sabes? son cositas sorpresas, regalos de la vida que mientras uno más los valora, crecen, ¿no? Y a medida que tú te enfocas más en las cosas pequeñas te empiezan a pasar más cosas chidas, todo lo que te enfocas. El universo te lo regresa, la verdad, yo sí creo en ese... Te lo juro, es magia, te lo juro, es como magia, o sea, me pasan cosas que no te explicas, pero, o sea, es porque te enfocas en trabajar todas esas cosas, ¿sabes? Oye, amiga, pero a ver, tú estás también muy metida en las redes sociales, o sea, yo he visto que también subes ahí de repente como con consejos, haces también comedia en las redes sociales, platicas de tu vida, en esta campaña de TikTok que tienes, que son pláticas chingonas, también las personas que tú invitas dan algunos consejos de cómo manejar las redes sociales, o a lo mejor y si alguien tiene planeado hacer este cierto contenido, les dan como algunos tips, o nada más son como pláticas de las inseguridades y de la depresión, de lo que han vivido. Sí, justamente el último punto es qué consejo le darías a la gente que quiere dedicarse a generar contenido, porque si bien es cierto en la era de la tecnología, estar en redes sociales es básico, o sea, realmente sí es algo que te ayuda para vender cualquier producto, servicio, idea que tengas en tu vida, y si la sabes utilizar es muy sano, entonces yo lo que les digo es, punto número uno, tienes que tener algo de qué hablar, o sea, todos somos expertos en algo, todos somos muy buenos en algo, tienes que descubrir qué es ese giro que te hace diferente, yo el contenido que subo lo subo inspirada en las cosas que me pasan, o sea, si tuve un día de mierda, si alguien se enojó en frente de mí, si lo que sea que me pasa alrededor me sirve así, es como carnita para mí para generar ese contenido, lo que sí te voy a decir y te voy a confesar es que me he desapegado demasiado del resultado, porque cuando empiezas a generar contenido, siempre estás abriendo tus redes sociales a cada cinco minutos para ver cuántos likes llevas, para ver cuántos views llevas, para ver si alguien comentó, etcétera, entonces lo que me ha pasado de un tiempo para acá es decir, bueno, yo voy a seguir generando el contenido cuando me nazca, no estoy obsesionada con grabar todos los días, gracias a Dios no es a lo único que me dedico, o sea, yo entiendo que sí hay muchos influencers y muchos tiktokers y muchos generadores de contenido que literalmente viven de eso, yo la verdad hago mil cosas más, entonces no tengo tanto como esa necesidad de estar ahí, o sea, entonces lo que he hecho como todo lo que hago es no voy a hacer nada que no quiera hacer, cuando me siento motivada, inspirada, cuando tengo una idea, cuando me paso algo chistoso o algo raro o lo que sea, entonces de ahí me agarro y genero el contenido y cuando grabo mis videos los subo porque siento esas ganas, ese deseo de compartir eso y si a alguien le sirve, si a alguien le sirve padrísimo y si no, también, pero no me estoy todo el tiempo de que sabes como que rompiendo la cabeza si va a pegar o no va a pegar, si no pega, lo borro y no pasa nada y después vuelvo a hacer otro y demás, pero me divierto, lo disfruto, ¿sabes? No estoy obsesionada con el que hay porque a lo mejor TikTok me tiene en el shadow van, a lo mejor no estoy haciendo las cosas bien, no, o sea, realmente cuando haces las cosas con amor tarde o temprano vas a tener una recompensa, ¿no? Entonces eso es lo que yo les diría, hagan las cosas con amor, desapeguense un poco de resultado porque tarde o temprano cuando pones esa intención que realmente te apasiona, los resultados llegan, pero uno tiene que ser paciente, uno tiene que ser constante, uno tiene que ser persistente, resistente también, ¿no? Esos son los consejos que yo doy para las redes sociales, ¿no? Algunos de los que más he escuchado de los influencers que hemos tenido ya en este movimiento es que seas tú mismo, es irónico como hoy en día las personas más exitosas que tienen más como estos, este, los transvestis, estos que, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llaman? Bueno, que son chistosísimos porque son ellos mismos o ellas mismas, no sé, tú las escuchas hablar, es una cosa tan chistosa que es. ¿Las drags? Sí, las drags, ¿cómo se llaman? este, la más huella, no sé cómo se llama, no. La más draga. No, la más, esta, Irene, Irene, hay unas, las perdidas, las perdidas. La Kimberly, la más preciosa. Esa, 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 esa. Amiga, o sea, te juro, yo, yo, a mí me salen, me río, como no tienes una idea y son auténticas, o sea, son naturales, o sea, no tienen, no tienen pelos en la lengua, les vale un cacahuate y eso es lo que enamora a la gente, ¿sabes? Que seas tú misma, que no pretendas, que no, que no seas falsa, que no seas falso, entonces, o sea, es eso, no se hace tú mismo, pero el problema es que la gente no sabe quién es, el problema es que la gente ya no sabe qué es lo que te gusta, no sabes por qué eres bueno, no sabes nada, están, están perdidos, literalmente están perdidos, así que yo les empezaría a preguntar. generado en los medios, amiga, o sea, creo que cuando nosotras éramos chiquitas, pues al final veíamos las telenovelas y yo en la, yo quería ser esta Silvana, ¿no? Por ejemplo, en la de cómplices al rescate, o sea, nosotros crecimos con la televisión y admirábamos a ciertas personas de la televisión, pero ahora las nuevas generaciones es mucho más preocupante, porque cuántos ídolos no ven en las redes sociales, me ha tocado ver que hay personas que crean su contenido propio, como las perdidas, que ellas prácticamente lo que les pregunta el público de ahí sacan un chiste, pero cuántos de nosotros, porque yo levanto la mano y me considero una de ellas, que si veo algo chistoso, recreo ese lip sync, no, no intento hacer algo nuevo, o sea, porque admiras a las personas y tratas de ser ellas en lugar de buscar tu estilo propio, y ahorita que lo estás mencionando, te lo voy a compartir, ya que estamos hablando como de estas inseguridades, de ansiedad y eso, yo tenía miedo a cortarme el cabello, yo tenía miedo a desprenderme del largo de mi cabello de tantos años, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que estuve viendo en redes sociales distintos cortes y así, al final yo fui la que tuvo que tomar la decisión, y me liberé de un peso, y creo que también tú eres un gran ejemplo, amiga, porque pues en pandemia a todos nos fregó ir a la estética, o sea, no había manera de cómo retocar el tinte que ya se nos veía, mira, yo necesito que se nos vea oscura el cabello, y tú, y tú, yo he visto comentarios, Luz, de gente que te dice, o sea, qué manera de aprender a amar tus canas, aprender a verla, tu cabello, y tu, y la vida, las arrugas, todo, de una manera bonita, y aceptarlas. Las manchas de la piel y todo, amiga, no, pues eso es un gran tema, mira, fíjate, justo estaba, ahorita venía en el coche, y me metí a TikTok, y decía, qué ridícula se ve la gente cuando se enoja, y me pone, me pone un hater, no, me dice, tan ridícula como tus canas, y, y bueno, en el momento que yo decidí dejarme las canas, han pasado muchas cosas, te juro, hay gente que me detiene en la calle, para decirme, qué bonito cabello, hay gente que no me cree, ahora me dicen, ay, tus rayitos, y yo, no son rayitos, es mi cabello natural, tiene tres años que no me tocó el cabello, hay gente que me dice, te ves más ruca, hay gente que me dice, te ves ridícula, ¿no? Y, y sí, y eso es un gran tema, porque nunca vas a tener a la gente contenta con lo que hagas, o con lo que no hagas, nunca, amiga, nunca, o sea, nunca, nunca, a mí me pueden decir lo que sea, pero, a mí tener el cabello, sí, mira, me ha liberado una forma tan enorme, tiempo, dinero, esfuerzo, es algo que me hace diferente, que me hace única, y pueden decir que me veo más vieja, o no soy, estoy vieja, no me importa, y vivo cada año de mi vida plenamente y feliz, y no me importa, si no te gusta, no me veas, no, no me veas, tienes el derecho de elegir a quién seguir, a quién no, entonces, no les gusta, pero bien que están ahí comentando, bien que están ahí viendo tu contenido, ¿no? así que, haz lo que sea, pero, que eso que hagas, te haga feliz, porque a medida de que te haga feliz, te va a valer un cacahuate, lo que digan o no, y que, y ser conscientes de que, la neta, no siempre le vas a querer bien a todos, y está bien, es normal, es normal, ¿no? Así que, que eso no, que eso no te detenga a hacer algo, ¿no? pero que te haga feliz, nada, no hagas nada que no quieras hacer. Oye amiga, y por ejemplo, si nosotros quisiéramos, o sea, parte de mi comunidad, quisiéramos asistir a estas pláticas, ¿se puede, tiene algún costo, cuándo son? No amiga, es completamente gratuito, tenemos un calendario ya, de seis fechas este año, entonces, la primera fecha es el martes, 4 de abril, a las 7 y media de la tarde, en Terraza Insurgentes, Avenida Universidad 1248, algo así, no sé, Terraza Insurgentes, es un espacio de coworking, ahí vamos a estar, es completamente gratuito amiga, obviamente, la finalidad de estos eventos, es llegar a la mayor cantidad de gente posible, así que, no vamos a cobrar absolutamente nada, este, solo estamos buscando marcas, que estén casadas también, con este tema de la salud mental, así que, si tú eres una marca, y estás casado, con ayudar a la gente, que tiene problemas de ansiedad, depresión, y quieres o puedes ayudar, a prevenir casos de suicidio, de una u otra forma, contáctanos, este, estaremos muy felices, de hacer alianzas con ustedes, que te contacten a ti, contáctenme a mí, si Luz Rincón, R.A.M., estoy casi, casi conectada todo el tiempo, pero contesto todos los mensajes, yo personalmente, así que, no, amiga, no tengo el calendario por aquí, pero bueno, el próximo es, 4 de abril, 4 de abril, 4 de abril, el 4 de abril, después tenemos un evento, primeramente, el 18 de mayo, en Puebla, en el Teatro del Pueblo, un lugar padrísimo, y después, el 20, el 18 de mayo, y el 24 de mayo, tenemos dos eventos en mayo, y así es, aquí lo estoy viendo, lo voy a decir, martes 24 de abril, miércoles 24 de mayo, miércoles 21 de junio, martes 1 de agosto, martes 16, 17 de octubre, lunes 13 de noviembre, todo en la terraza, insurgentes, ¿quiénes van a estar para el 4 de abril, amiga, por si alguien, pues a lo mejor ya admira, algún este tiktoker, ¿quiero algún influencer, pues para que se animen a ir? Este martes, tenemos a Jerry Sánchez, que nos está ayudando, a hacer una convocatoria brutal, tenemos a César Franco, él hace unas voces, de Goku, y todo este rollo, es muy famoso también, en TikTok, tenemos a Lisa Tuachi, una chica que tiene una historia, impresionante, tiene cuatro hijos, y se divorció, bueno, una cosa, que de verdad, una historia muy, muy impactante, tenemos una chavita, que tiene 24 años, depende, es súper, súper exitosa, se llama Mariola, también está en TikTok, tenemos a Mau de Bet, un chico que es veterinario, y que aprendió como, fíjate, un veterinario, que es súper exitoso en TikTok, o sea, neta, es impresionante, y tenemos a Mau de Bet, Mariola, a Lisa, Jerry, y César Franco, tenemos esos cinco, y bueno, una servidora que va a estar ahí, conduciendo el evento, tenemos muchos regalos, es algo súper importante, amiga, es un evento para consentir a la gente, o sea, todos los, todos los asistentes se van a llevar un regalo, o sea, tenemos desde productos de, para ir al gimnasio, tenemos productos de CBD para la ansiedad, chocolates, muchos regalos, o sea, muchos, muchos, muchos regalos, entonces, es un evento gratuito, donde vas, te vamos a consentir, te vamos a hacer feliz, te vas a salir, mejor dicho, feliz de la vida, así que, por favor, vayan, si no tienen nada que hacer, vayan, y si tienen algo que hacer, cancelenmelo todo, por favor, ¿a qué hora? Empieza a las siete y media del registro, y dura más o menos dos horas, y al final hay una sesión de preguntas y respuestas, una convivencia, para tomar las fotos, y lo que quieran hacer, ahí vamos a estar todos, entonces, va a estar padre a mí, ojalá que, no, pues tú estás cañón, o sea, contigo hay que sacar cita, me tengo, me tengo que organizar, ahora sí que me han puesto, mira, ahorita que lo mencionas, ¿Tienes que dar tu toque un día de estos también, amiga? Sí, sí, me encantaría, fíjate que me encantaría, porque al final siento que sí, hay muchas cosas que yo no demuestro en redes, ¿no? También soy un ser humano que sufre, que de repente, pues está triste, que pasa ciertos momentos, momentos en su vida, y creo que también es bonito, que no nada más, pues que me vean en la televisión, y siempre sonriendo, toda como Barbie, siempre tenemos algo aquí guardado, ahorita que mencionabas esto, que nunca me doy tiempo, quiero pedirle una disculpa a todo mi público, a toda mi comunidad de YouTube, porque estoy bien atrasada, en contestar los comentarios, de hecho amiga, todos los miércoles, subo video a mi canal de YouTube, y este miércoles no pude subirlo, pero bueno, gracias a que luce. No pasa nada a mí, no sabes por él contigo misma, no pasa nada, discúlpenla, pero pues no ha tenido tiempo, y lo más importante, es que dedique tiempo para ella misma, si ella no está bien, no puede tener esta carita bonita, para todos ustedes, así que, perdonada estás. muchas gracias, muchas gracias, no necesito organizar mi vida, gracias a Dios, la verdad, me han salido oportunidades de trabajo, que a veces, uno en lo que se acopla, es difícil, pues también, este, pues regresar a lo que ya tenías, pero bueno, creo que vamos a encontrar un momento, otra vez, para volver a tener interacción, con, con toda la gente, que me sigue en mis redes sociales, y también quiero invitarlos, a que sigan a Luz, ella también tiene un canal de YouTube, Cambiando Mentes, tiene un libro, amiga, invita a la gente, para que te siga, y que la comunidad crezca. Claro que sí, a mí, pues síganme en todas mis redes sociales, estoy como Luz Rincón, me van a encontrar en YouTube, Instagram, Twitter, no, Twitter ya ni lo uso, pero, pues, o sea, Instagram, TikTok, Spotify, todavía está mi podcast en Spotify, y bueno, pues pueden entrar a mi página de internet, www.luzrincón.tv, ahí van a encontrar mi libro, mi audiolibro, Cambiando Mentes, una guía para ser feliz y chingón, hay una plataforma, muy, muy chingona, que se llama, cómo ser feliz y chingón, donde son 12 capítulos, amiga, que me puse a grabar, durante la pandemia, donde recopilé toda esta información, que me pedían para las conferencias, entonces la puse, puse todos esos videos, todo ese contenido, de, que me ayudó a mí, de salir de, de la mediocridad, siempre digo, que soy una mujer muy, muy mediocre, yo trabajé haciendo la limpieza en casas, en la construcción, fui secretaria del gobierno, fue, tuve un sinfín de trabajos, que nunca me gustaron, y que no me hacían feliz, entonces, pasé todo un proceso de mi vida, para poder hoy en día, considerarme una mujer feliz y chingona, entonces, tengo todo ese contenido ahí, son videos, son ejercicios, son libros, son audiolibros, son meditaciones, son muchísimas cosas, que les van a ayudar de verdad, demasiado, a un costo baratísimo, o sea, no les cuesta, ni lo que les cuesta, un tics de cervezas, entonces, inviertan en ustedes, luzrincón.tv, ahí encuentran todo mi contenido, y pues de ahí pueden navegar, para todas mis redes sociales, amiga. Me encanta, porque eres una mujer, que ayuda a los demás, a tener un crecimiento personal, y tú me ayudaste mucho, cuando te conocí, hace ya un buen tiempo, ahí en las instalaciones, de Grupo Fórmula, en los camerinos, ya se nos está terminando el tiempo, pero muy rápido, lo quiero contar, porque Luz Rincón, es una mujer de luz, es una mujer, que no le importa, a quién seas, ni le importa tu currículum, ella te trata, igual, y te brinda su amistad, y te trata, de dar los mejores consejos, para verte feliz, y chingona, entonces, la verdad es que, le doy gracias a la vida, por permitirme, que Luz siga siendo, que esté en mi vida, que sea mi amiga, y que qué bonita platica, tuvimos, y de verdad, me voy a dar un tiempo, para estar contigo, en esta campaña, tan interesante, y que pues, lo más bonito, es que, todos admiramos a alguien, a lo mejor, y en algún momento, está algún tiktoker, algún influencer, que tú admires, y qué bonito sería, también conocer, la parte que hay detrás, de la felicidad, de esta persona, así que te invito, a que sigas las redes sociales, de Luz, y veas también, pues la cartelera, a quien van a tener, y te animes a ir, con tu familia, con tus amigos, creo que va a ser un regalo, muy bonito, que te puedes dar a ti, amiga, muchísimas gracias. Amiga, gracias a ti, pues salvemos vidas, salvemos vidas, porque realmente, no nos damos cuenta, que lo poderoso, es que son nuestras palabras, y cuando abrimos nuestra vida, nuestra alma, a este tipo de cosas, que realmente, puede tener un impacto, muy, muy importante, hasta el punto, de salvarle la vida a alguien. no nos damos, no nos damos, que nos damos, y jaja, la vida a alguien,